Bien, quiero decirles que estamos teniendo un poquito de problemas con la tableta y por eso es que nos hemos interrumpido algunas veces con esta situación, pero vamos a seguir nosotros con el propósito, vamos a continuar con nuestro mensaje de la Palabra del Señor. Lamentaciones capítulo 3 y versículos 39 es el pasaje donde nosotros vamos a basar nuestro mensaje en esta hora. Yo les voy a invitar para que abran sus Biblias en Lamentaciones capítulo 3 y versículos 39 y 40 que a la letra dice, ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado, excluñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová. El Hilo de las Lamentaciones es atribuido al profeta Jeremías, aunque no dice quien escribió, como muchos de los libros también de la Biblia, sin embargo, se ha comprobado por todos los indicios internos y externos en relación con esto de que fue el profeta Jeremías el enviado de Dios para su generación. Por lo tanto nosotros vamos a llamarlo las Lamentaciones de Jeremías. Y en esta ocasión que vamos a basar nuestro mensaje en el capítulo 3 y versículos 39 y 40. Jeremías era un profeta de Anatot y se cree que era descendiente de sacerdotes. Uno de sus antepasados se cree que fue aviatar sacerdote caído de desgracia y que fue destituido de su ministerio por el rey Calomón. Él lo echó del sacerdocio y lo envió a su tierra que era Anatot, unas cuatro millas y media al nordeste de Jerusalén. Entonces, esto significa que Jeremías era de sangre sacerdotal. Y si nosotros incluso, si esto es una realidad, él puede, podemos decirlo aquí, llevar su descendencia hasta Elí, el profeta, el hombre, el sacerdote más que nada, el sacerdote que resguardaba el arca de Dios en Silo. Por lo tanto, en muchos aspectos para Jeremías era una cuestión muy complicada en un momento dado para ser el profeta del Señor. Cuando Dios lo llama, él se siente indispuesto y cree que no va a poder llevar a cabo el ministerio al cual el Señor lo está llamando, pero el Señor prácticamente lo obliga a ser sacerdote. Entonces, podemos decirlo así, que el profeta Jeremías fue llamado un tanto en contra de su voluntad para ser el vocero del Señor a una generación, a su propia generación, que era una generación apóstata y pecadora y que había quebrantado el pacto del Señor. Entonces, Jeremías era un hombre, era un pastillota, se amaba a su pueblo, pero que también amaba por encima de todo a Dios. Él no quería proclamar calamidades, pero el Señor le dijo que llevara el mensaje al pueblo del Señor. E incluso nosotros leemos que varias veces fue encarcelado. La gente se mofaba de su mensaje y estaba en contra de lo que él anunciaba. Es más, los falsos profetas decían que Jeremías era un pesimista, un derrotista, un traidor a la patria. Sin embargo, Jeremías seguía proclamando el mensaje en algunas ocasiones. Incluso dijo que él ya quería ser relevado de este ministerio porque por 40 años estuvo anunciando calamidades, espadas, hambre, pestilencia en contra de su pueblo a causa del pecado que ellos estaban cometiendo. Pero nunca quisieron arrepentirse. Y entonces, lo tantas veces anunciado por el profeta Jeremías, llegó. Y llegó la destrucción, llegaron las calamidades. Y aunque él, en su pueblo interno, sentía y sufría por su pueblo, a pesar de ello, seguía proclamando el mensaje de Dios. Y cuando vio la catástrofe que había llegado sobre su pueblo, se lamenta. Se lamenta de que el pueblo no quiso arrepentirse y acusa a los sacerdotes por haberlos engañado. Acusa a los falsos profetas por haberles mentido. Y él sufre en carne propia lo que al pueblo le estaba sucediendo y le estaba pasando. Y él sabía que esto iba a acontecer a causa del pueblo, a causa de la situación del Señor sobre el pueblo, el pueblo que seguía siendo del Señor. Pero que era un pueblo obstinado, rebelde y contradictor. Y que no quiso arrepentirse y por eso llegaron sobre él las calamidades tanto tiempo anunciadas por Jeremías. Esto incluso se asemeja al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un personaje también, que fue un personaje como todos los lo vemos en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, que también podemos decirlo así, sucedió un caso similar, me sucedió un caso similar, era el profeta, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado por Dios, por el Señor. Pero como no pertenecía al grupo, no lo consideraban apóstol. Incluso muchos lo constituían como un mensajero aparte o que simplemente no era apóstol del Señor. Las mismas iglesias que él fundaba no lo consideraban después posteriormente como un apóstol. Sin embargo, Dios tiene caminos misteriosos para hacer que sus siervos proclamen el mensaje, para que no se gloríen ni se jacten del mensaje de Dios. Y al profeta Jeremías exactamente esto le sucedió. En su interior él sentía y vivía con intensidad las emociones que él experimentaba a causa del pueblo que no quería arrepentirse. Sin embargo, él seguía proclamando el mensaje de Dios. Y entonces le sucedió al pueblo lo que tanto tiempo les decía y les anunciaba. Incluso llegó Jeremías a decir acerca de los falsos profetas, curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, el profeta Jeremías, en contra de su historia, podemos decirlo aquí, en contra de los falsos profetas, en contra de la situación que prevalecía, él siguió fiel proclamando el mensaje de Dios. Y en esta ocasión nos habla acerca de lo que incluso él mismo experimentaba. Por eso en esta hora vamos a meditar lo que podríamos llamar escudriñando nuestras lamentaciones, escudriñando nuestras lamentaciones. ¿Qué es lamentar? Lamentar es condolerse, sentir pesar por el mal ajeno, por el mal de otros, sentir lástima, llorar, dolerte, contristarse, condolerse por lo que le está pasando a otras personas. Y esto, esto experimentó el profeta Jeremías. Y entonces, tomando como base, ese espíritu que él experimentaba y estaba viviendo, se pregunta y también hace la observación. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Pero escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es decir, después de experimentar eso, él mismo reflexiona y piensa y hace una observación y una pregunta retórica. ¿Por qué realmente se lamenta? Él se estaba lamentando por el dolor ajeno y lo experimentaba y lo vivía en carne propia. Pero también hace un análisis en relación con esto. ¿Por qué nos lamentamos en realidad? Por eso en esta hora vamos a reflexionar unos momentos. ¿Por qué nos lamentamos? Primero, tenemos los lamentos que lamentamos. Los lamentos que lamentamos. Lamentamos mucho, pero son los lamentos que lamentamos. Es lo que dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y en esto podríamos decirlo así, como dijo el Señor Jesús cuando se dedicó por primera vez allá en Nazaret. Médico, juraste a sí mismo, ¿verdad? Digo el Señor. Y es que con mucha frecuencia a veces yo me quejo y me lamento por la situación porque a mí no me gusta el calor y el Señor me obligó a estar en Monterrey. Y con mucha frecuencia nosotros pasamos por una situación similar. Nos quejamos a veces de cosas que no tienen importancia en realidad. Y expresamos a los demás con esos lamentos que no tienen nada que hacer ni tienen nada que leer. Simplemente nos estamos lamentando, nos estamos quejando. Somos quejumbrosos por naturaleza a veces. Y sin pensar que estamos dañando y estamos destruyendo a las demás personas. E incluso sin darnos cuenta, nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es tomar con serenidad las cosas que están pasando, que están sucediendo o simplemente el hecho recapacitar para nosotros mismos y ver en realidad por qué nos quedamos. ¿Cuál es el problema que está sucediendo? Y si es un problema en un momento desaminado, si se puede arreglar, pues arreglémoslo. Si no se puede arreglar, encomendándolo al Señor. Pero con mucha frecuencia nosotros pasamos por una situación de esta naturaleza. Nos lamentamos por todo. Incluso si hay alguien que se lamenta es la mujer. Porque cada vez se hace más viaje y se hace más viaje y entonces comienza a lamentarse. El hombre también. Es decir, nosotros nos lamentamos por algunas cosas que tienen remedio, pero no tomamos, como luego se dice, el todo por los cuerpos, sino que lo único que queremos es lamentarnos. Y eso es lo que el profeta Jeremías pregunta. En realidad, ¿por qué se lamenta el hombre? El hombre viviente. Y realmente a veces nosotros cometemos el error de quejarnos para molestar a los demás. Eso es todo. Estamos nosotros lamentándonos continuamente. Buscamos alguna excusa para nosotros pronunciar esos lamentos. Y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es estresar a los demás. Es estresante. Es cansancio. Y a veces esa persona, incluso no le podemos hablar por teléfono, porque esa persona lo único que hace es quejarse, lamentarse. A veces por cosas sin importancia. Pero ahí está lamentándose de su vida, incluso del clima y de cosas por el estilo. No. Veremos nosotros de aprender a sobrellevar las situaciones y preguntarnos para nosotros mismos en ese sentido y hacer una reflexión como lo hizo el profeta Jeremías. En realidad, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos lamentamos? Hagámonos esa pregunta. Y con mucha frecuencia, esos son lamentos que realmente lamentamos. Lamentamos mucho que mucha gente simplemente se queje por nada. Solamente por hacerles la vida imposible a los demás. Son quejumbrosos por naturaleza. Nada más quejumbrosos por naturaleza. No tienen otra conversación más que estarse quejando de todo. Cuando en realidad no quieren solucionar. Incluso no quieren solucionar. Son como esas personas que tienen por ahí algo que les está dando cometón. Y se rascan y se rascan. Y si alguien les dice, cúrate con esto, no. Lo único que quieren es rascarse y sentirse, sentir aparentemente agradable. Pero lo único que están haciendo es hacerse más grande en la broncha. Ellos mismos. Y mis amigos y mis hermanos. El lamentarse no es bueno. Ahora bien, pero también muchas veces hemos de considerarlo. En realidad, porque Jeremías se lamentaba, pero por el dolor de su pueblo, por el sufrimiento que estaba pasando y que no tenían por qué hacerlo, de haber cumplido con el pacto de Dios. Por eso lamentémonos. Por eso. En segundo lugar, tenemos los lamentos que nunca lamentamos. Es lo que nos dice a continuación en el versículo 29. Dice, laméntese el hombre en su pecado. En eso sí, laméntese. Pero es lo que nunca nos lamentamos. Nunca lamentamos el haberle fallado al Señor. Eso sí no. El haber pecado. ¿Cuántas veces nosotros cometemos sacrilegio y maldad contra nuestro Dios? ¿Y cuántas veces nosotros en realidad nos hemos sentido, hemos experimentado el hecho o hemos sentido que nosotros hemos pecado contra el Señor y nos hemos lamentado? ¿Cuántas veces? Nunca. Porque no nos lamentamos por nuestros pecados. Los pecados nos cometemos y seguimos de largo como si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es perjudicándonos y perjudicándonos y perjudicando también a los demás. ¿Qué es lo que actualmente estamos pasando? Estamos atravesando a través de una pandemia. Y esto es consecuencia de nuestro pecado. Es el pecado que nosotros hemos cometido. No. Nada sucede por azar o por accidente. No suceden las cosas nada más porque sí. Tienen alguna explicación. Y la explicación es el pecado. Pero no nos lamentamos. No nos lamentamos. Queremos arreglarlo de alguna otra manera. Pero la Biblia dice que nosotros hemos pecado. Por eso el Señor nos enseña allá en crónica. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Perdonaré su pecado. En otras palabras, todo esto es consecuencia de nuestros pecados. Nos hemos descarriado del Señor, pero es aquí que nosotros no lo lamentamos. No lo lamentamos. Nosotros pecamos. Nosotros nos hemos vuelto contra el Señor. Nosotros hemos desterrado al Señor de nuestros dominios, aparentemente dominios. Es dominio del Señor. Pero nosotros lo hemos desterrado. ¿Por qué? A causa de nuestros pecados. Fíjense bien. El pueblo de Cura escuchó el mensaje de Dios y les decía Jeremías, arrepiéntanse. Yo no quiero anunciarles calamidades ni destrucción, pero si no se arrepienten, va a venir sobre ustedes hambre, pestilencia, espada. No se arrepintieron y cayó sobre ellos las consecuencias de su pecado. Dice Jeremías, la mente cree el hombre por su pecado. Eso sí es motivo de lamentación. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos ido al Señor con lágrimas en los ojos diciéndoles, Señor, hemos pecado? Nunca. Porque no nos lamentamos. Es más, somos como aquel fariseo que dijo el Señor Jesús, que fueron dos hombres a orar al templo, uno era publicano y el otro fariseo. El publicano decía, ni siquiera quería levantar los ojos y decía, Señor, sé proficio a mi pecador. Pero el fariseo decía, oh Señor, levantando los ojos y las manos. Yo, Señor, le doy gracias porque no soy como ese publicano. Doy mi yermo, doy mis oprenas y le porto bien y hago cosas agradables y justas. Y según nosotros nos portamos bien, cuando en realidad somos los más pecadores en nuestra vida. Laméntense el hombre por su pecado. Y eso es lo que el profeta Jeremía nos enseña, lo que nos dice en el libro de la lamentación. Jeremía se lamentaba por el pueblo porque no quisieron escuchar ni quisieron oírle. Cuarenta años estuvo él anunciándole el juicio que iba a venir sobre ellos, pero ellos nunca escucharon. Y de esa misma manera estamos nosotros. No oímos el mensaje de Dios. No nos arrepentimos de nuestro pecado. Laméntense el hombre por su pecado. Y por último, la solución a nuestros lamentos. ¿Cuál es? Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esa es la solución. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Cuál es la solución? Escudriñarnos a nosotros mismos. Analicémonos. Analicémonos. Autoexaminémonos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Antes que ver hacia adelante o hacia nosotros, veámonos a nosotros mismos. Pero nosotros tenemos miedo a examinarnos. Tenemos miedo a examinar nuestra vida y analizarnos a nosotros mismos. Somos como el avestruz. Creo que nosotros hemos oído y sabemos lo que hace el avestruz. El avestruz cuando andan detrás, cuando andan cazándola, cuando van detrás de ella, el avestruz corre y luego se para de repente, mete la cabeza a la arena y ¿quién que con eso ya se va a librar? Solamente mete la cabeza, encierra los ojos y ya se va a librar de los que la persiguen o de los que quieren hacerme daño. Y cree que con meter la cabeza en la arena, ya con eso es más que suficiente. Y el cuerpo, el cuerpo lo deja fuera. Aquí somos nosotros. Metemos la cabeza en la arena y no nos damos cuenta que todo lo demás está en la intemperie. debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos nuestra vida y busquemos, busquemos cuál es la razón de que nosotros nos quejamos, cuál es la razón de que nosotros nos lamentamos. Cuando nosotros nos examinemos y veamos nuestra vida y analicemos nuestro corazón, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que todo el problema somos nosotros, no los demás. Somos como aquella mujer que dijo que ya no soportaba a su esposo, que cada vez que lo veía no lo aguantaba y se agarraban los dos. Entonces le dijo a una señora que ¿qué hacía? Le dijo la señora, yo tengo la solución para ti. ¡Sí! Dice, sí, yo tengo la solución. Tengo en mi casa una barrica de agua. Esa agua es muy milagrosa. Pero si te la doy, vas a a tener que seguir las instrucciones. ¡Dámela, dámela, dámela esa agua porque yo la necesito! Yo necesito esa agua porque ya no aguanta a mi esposo. Entonces fue y le trajo un agua y le dijo, mira, cada vez que estés con tu esposo, tómate un trago de agua. Pero no te lo vas a tomar, no vas a ponerle la boca. No vas a ponerle la boca. Y pues miráte vaya tu esposo, o ya, 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 ya dejen el, este, tu esposo ya no esté contigo, pasas por el estilo y entonces avientas el agua. No te la tomes, aviéntala porque te va a hacer daño y ya no te la vas a acabar. Ah, bueno, voy a hacerlo así. Entonces cada vez que estaba con mi esposo, en la comida, más que nada, en la comida que tenía, se echaba el trago de agua y no, no, no te la tragaba, no te la tomaba ni nada, nada, nomás tenía en la boca. Y no pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Y decirle, sí, va tu esposo, o ya no veía, o estaban dormidos, o lo que, y aventaba el agua, ¿verdad? Y entonces, y hasta que ya, había tranquilidad y paz. Y entonces, se dio cuenta que ya había paz y tranquilidad en su hogar. Y entonces con aquella señora dijo, oye, qué buen agua tienes, me ha hecho un milagro, ya no discutimos, ya no hablamos de nada. Y se quejaba siempre del esposo. ¿Verdad? ¿Qué tienes agua? Le digo, nada. ¿Cómo? No, no tiene nada. Más que lo único que necesitábamos era, puedes callarte la boca. Era bueno, preguntábamos, te tomaste el agua, no te la tomabas. Entonces, echaba el trago al agua, le daba agua a la boca, y ya no hablaba, y entonces ya había santa paz. El agua no tiene nada. Y con mucha frecuencia, nosotros nos quejamos por nada. nos lamentamos por nada. Lo único que tenemos que hacer es, pues, taparnos la boca y callarnos. Pero lo que necesitamos más que nada es escudriñar nuestros corazones, escudriñar nuestras vidas, porque ahí le dice, engañosos es el corazón más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conoce? Solo el Señor conoce nuestros corazones. Bien. Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos. Busquemos. Y veamos qué es el problema que tanto nos aqueja. Y descubramos nuestros propios lamentos. Y volvamos al Señor. Que el Señor Jesucristo tiene la solución para todo en nuestras vidas. Busquemos al Señor. Acerquémonos a Dios. Entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Nuestros sentimientos. Nuestras emociones. Y todo lo que haya en nosotros. Entreguemoslo al Señor. Que el Señor Jesucristo se va a hacer cargo de nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.